Hola a todos, soy Atúnida y en este vídeo quiero mostraros cómo hacer dos estuches diferentes para estos pequeños kits de costura de emergencias que son ideales para regalarlos en eventos pero también para llevarlos siempre en nuestro bolso. Espero que os guste y empezamos. ¡Suscríbete al canal! Como que se te descosa algo que llevas puesto, el bolso, un cinturón o lo que sea. Así que realmente regalar este tipo de cositas en un evento me parece una súper buena idea. Así que os voy a mostrar dos formas en las que podéis empaquetarlo, por llamarlo de alguna manera, para no darlo tal cual, que es un poquito cutré, pero empaquetarlo de una forma súper mona para que todo el mundo no solo te agradezca que le des esto, sino que además querrán guardarlo para poder utilizarlo en cualquier otro evento, cualquier viaje o cualquier emergencia que tengan. O incluso simplemente para llevarlo siempre en el bolso. Para el primer estuchito necesitaremos una pieza de cartulina de 12 x 4,5 cm. En posición vertical dibujaremos líneas a 5 y 5,5 cm desde el borde superior. Y también dibujaremos una línea a un centímetro del borde inferior. Marcaremos para doblar todas estas líneas y las doblaremos hacia adentro. Ahora vamos a doblar la parte de abajo y vamos a agraparla. La grapa tiene que estar como mucho, a 0,5 cm, es decir, por la mitad de esta zona. Si el vídeo te está gustando dale un like, suscríbete si todavía no lo has hecho y no te olvides de activar la campanita de notificaciones si quieres que YouTube te avise cuando publique otro. Y que no se te olvide que si te suscribes a mi perfil de Patreon podrás ver todos los vídeos sin anuncios y con una semana de antelación, entre otras ventajas. Vamos a comprobar que este mecanismito, que realmente está inspirado en la antigua caja de cerillas, funciona perfectamente. Y ahora ya colocamos el kit de costura lo cerramos y ya lo tenemos. Y en este espacio de aquí podemos colocar información del evento o incluso el recordatorio del evento aunque yo lo que voy a hacer es poner una pegatina de este kit. Y con esto ya hemos terminado la primera de las ideas. Para la segunda idea necesitaremos una pieza de cartulina de 9 x 8 cm. En posición horizontal dibujaremos una línea a 2 cm del borde inferior y dibujaremos otra línea a 4,5 cm desde el borde izquierdo. Después marcaremos todas estas líneas para doblar y las doblaremos hacia adentro. Primero vamos a doblar esta solapita hacia adentro y luego esto por la mitad. Y ahora vamos a aplicar un poquito de pegamento a este ladito y a este otro para convertir esto en dos bolsillitos. Tenemos que intentar hacer una línea lo más fina posible. Y ahora vamos a necesitar otro recortecito de estos tantos de cartulina que mide más o menos 5 x 1 cm. Lo vamos a doblar por la mitad. Y esto va a ir en esta posición, así que en esta partecita de aquí por dentro. Vamos a pegar unos circulitos de velcro. Cuando lo coloquemos vamos a dejar un poquito de espacio a este ladito. Y ahora vamos a aplicar pegamento en esta zona de aquí y la pegaremos en su sitio. Y ahora ya. Solo nos queda colocar nuestro kit de costurita en su posición y tenemos este otro bolsillito de aquí para meter pues eso, información del evento, un recortatorio o lo que queramos. Y también podemos decorar esta zona de aquí con alguna pegatina. Y con esto ya hemos terminado la segunda idea. Muchas gracias por verme y especialmente a mis fans y superfans de Patreon ya que con su apoyo hacen posible que yo pueda seguir compartiendo vídeos como este. Un abrazo a todos y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!